El de la plazoleta, Barwin DJ Reviso Mando arriba, mandos abajo, mano de arriba, mandas abajo Que pasa corazoncito, porque acabas tu vida por el que no te quiere El de la plazoleta, Barwin DJ Reviso Y tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Ya no puedo más, quiero que te vayas Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora Busco un amor, busco una mujer Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames No puedo seguir sufriendo, la gente debe esperarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor Ya no seré El de la plazoleta, Barwin DJ Reviso No vas a llorar, mañana es cuando me vayas No vas a llorar, mañana es cuando me vayas Cuando no vengas a nadie, hay que contarle tus penas Entonces vas a llorar, en grado vas a llorar Cuando no vengas a nadie, hay que contarle tus penas Entonces vas a llorar, en grado vas a llorar Me buscarás, pero ya será muy tarde Me buscarás, pero ya será muy tarde Cuando te encuentres un libro, te acordarás de mi nombre Entonces vas a llorar, en grado vas a llorar Cuando te encuentres un libro, te acordarás de mi nombre Entonces vas a llorar, en grado vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar ingrato Donde quiera que te encuentres Entre Obama, Ampato, Latacunga, vas a llorar Desde la plazoleta, Darwin DJ Reviso Let's go